Hola, buenas noches. El verdadero, parece ser ahora, escritor de la película es David Peoples, que por esa época tenía un guión que era Unforgiven, que se dio al Oscar, le daría el Oscar a Chiriby. Sí, sin perdón. Era una película que trataba de un tipo que había sido un asesino, que volvía otra vez a la pelea y hacía una masacre, que es un poco la historia de este, era en género de western, esta es en género de ciencia ficción. Es un masacre en personas que él más o menos sabe inocentes, es decir, pero curiosamente, de una cosa y ahora ya sigues, las dos son películas nocturnas, muy oscuras, y un Ray Runner estudioso y negra, y la otra era un western casi negro también, el final es un plano negro cuando se aleja. Es curioso la importancia que puede tener Peoples en esta historia. Curiosísimo porque además aportó lo que yo, a mi juicio, tiene lo que es la narración, desde un punto de vista narrativo, luego está la importancia de cada uno de los elementos, pero desde un punto de vista narrativo aportó lo que tiene de unicornio en esta película, en realidad, es decir, es esa parte de mezcla de géneros, no solo la ciencia ficción y el cine negro, que son más evidentes, sino por ejemplo el western, es decir, hay tal esperanza en el duelo, por ejemplo, como en cualquier gran clásico del western. Y yo creo que lo que consiguió entre el guionista, por supuesto, y luego una serie de actores, y lo que ha aludido Eduardo Úrculo de el paisaje que deja en la tela de esa pantalla, es algo que fue a los años 80, después ya se vio que fue prácticamente todo el cine que se hizo después a los años 80. Yo creo que Blade Runner es probablemente la película más influyente en esa década, probablemente haya otras que también, pero en esa década sin ningún tipo de duda, de tal manera que por hacer paralelismos podría ser lo que luego Tarantino consiguió en los 90, es decir, cambiar la manera de hacer, y siguiendo un poco lo que ha dicho Obra, que es una película que da mucho pie a la reflexión, haría el juego de palabras, es decir, que partiendo de la flexión, es decir, siendo una película profundamente visual, te lleva, o se te introduce hasta tal punto dentro, que te lleva a la reflexión, es decir, de la flexión a la reflexión. A mí me parece que pocas veces el cine es capaz de conseguir eso, y desde luego en el caso de Ridley Scott y de esta película, llegan a la máxima. Muchas gracias. Pues aquí vamos a ver la adaptación de Philip Cady, que era un escritor extraordinario, sueña a los androides con ovejitas eléctricas, porque nosotros decimos en España soñar con ovejitas, yo creo que esa sería la traducción literal. Hay que tener en cuenta, a mí me parece que es un dato bastante importante de esta película, que venía de preparar Ridley Scott, Tristana y Solda, porque hay un mundo wagneriano y de tradición germánica que está presente continuamente en la película. La chica, la protagonista, es una mezcla entre las secretorias de los nazis de los años 30, en ese peinado, y van más o menos así vestidas en algunas películas que quedan de documento, se nota, y las heroínas de los años 30 con traje de chaqueta del cine negro. Pero además de eso, el protagonista, que para mí lo es, Roger Auer, es como un atleta de la Olimpiada Nazi de Lenny Riefenstahl, es auténticamente, tiene algo de esos atletas que quería Hitler, incluso parte de la arquitectura, eso que decía Eduardo cuando empieza la película, ese mundo de la tirre, y luego los interiores, cuando se está poniendo ese sol como falso, tiene algo que ver de esa cosa gigante que tenía la arquitectura del Tercer Reich. Hay algo de una influencia tremenda, germánica, y bueno, claro, hay que hablar de la música de Evangelist, que realmente es excepcional y que sigue mucho, por supuesto, en la música de Pagner, está presente el Tristán y Solda en momentos, o sea, el tema del amor, parece que está nacido de allí. En cualquier caso, es una película que ha cambiado, como dice Otí, la historia del cine, porque han trabajado tanta gente brillante en esa película, está la referencia, ya no solo de Moebius aquí, sino de Metal Urlán, aquella revista tan famosa en aquellos años, pero hay unos homenajes enormes a Frank Lloyd Wright, sale el Bradbury Building, un edificio del siglo XIX, que parece diseñado para Raymond Chandler y para su detective Philip Marlowe, toda la arquitectura, las calles, los rodajes en Figueroa, que es una parte que también recuerda todo el cine negro que se había hecho hasta entonces, hacen que esta película tenga, marchamos realmente especial, y que yo creo que va más. Lo que es un motivo de reflexión es cómo esta película fue un fracaso crítico, un fracaso de taquilla, y que poco tiempo después empezarán a salir ya algunos comentarios y algunos artículos de gente muy avanzada, entre ellos nuestro querido Eduardo Urculo, Cabrera Infante, etc., diciendo, no, no, esto es otra cosa, esto que estamos viendo es el nuevo ciudadano Kane, hay un algo distinto. Pues nada, vamos a ver esta película extraordinaria, supongo que la vamos a ver, digo, supongo porque hay tantas versiones del final de esta película que cada uno dice que ha visto un final, yo creo que vamos a ver el final del productor, el corte de Miquel Dilley, que por cierto es un productor excepcional porque es el productor que gana el Oscar con El Cazador, ese Oscar y cinco más, la película sobre la guerra del Vietnam, pero no el corte del director, del que ya hablaremos luego, pero creo que también hay otros cortes, en cualquier caso, cualquiera de ellos es extraordinario porque esta es una película que empieza a ser como el verdadero arte, es imposible poderla coger, se te escapa por las manos y eso está muy bien. Con todos ustedes, Blade Runner, de Ridley Scott. Bueno, pues aquí...